Yo no te quiero Porque siempre te hago con tus pensamientos Yo no te quiero Porque siempre te vas con tus pensamientos Y tú no te has dado cuenta de que esta situación No es también para mí ni para ti Yo que sigo, sigo llamándote desde hace dos mil años Y a mí no te importaba No, 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 no puedes ver así No, no puedes ver así Y ahora es tu opinión que tengo que hacer Y cada vez que te quiero, tú estás dentro de ti Tú eres mi único amor, pero yo no podré amarte Si, si, que estás así, si, que estás así, si, que estás así, si, que estás así Yo no te quiero Porque siempre te vas con tus pensamientos Yo no te quiero Porque siempre te vas con tus pensamientos Y tú no te has dado cuenta de que esta situación no está bien para mí Y para ti porque chicos siguen llamándote desde hace dos mil años Y a ti no te importa No, no puede ser así No, no puede ser así Y sigues así, si, sigues así, si, sigues así Y sigues así, si, sigues así, si, sigues así No te has dado cuenta de que esta situación no está bien para mí Y sigues así Y sigues así Y sigues así